El Gobierno Provincial de Sucumbíos, a través de Sucumbíos Solidario, realizó la entrega de ayudas técnicas a varias personas en situación de discapacidad de la Parroquia Nueva Loja, Santa Cecilia, El Heno y 10 de Agosto. Estas ayudas consisten en sillas de ruedas para adultos y niños, muletas, caminadores, bastones no videntes y bastones de apoyo tipo canadiense. Las entregas se realizó en las instalaciones de Sucumbíos Solidario, hasta donde acudieron los beneficiarios del proyecto Soy Igual No Diferente, con el cual se asiste con ayudas técnicas a personas con discapacidad de toda la provincia. Previo a las entregas, Olga Itachango, presidenta de Sucumbíos Solidario, se refirió sobre el apoyo recibido por parte del prefecto Guido Vargas, con quien se ha venido fortaleciendo el trabajo a favor de las personas con discapacidad y aquellos que pertenecen a los grupos prioritarios de la provincia. En esta administración se ha dejado más recursos para los grupos prioritarios, para los diferentes proyectos que tenemos, para el adulto mayor, para las personas con discapacidad, para los niños, para los adolescentes, para la juventud, para los desastres naturales que también tenemos. También el otro proyecto para la niñez, con el almuerzo escolar, con la entrega de mochilas también a los niños que son huérfanos, que no tienen a su padre, a su madre, o a veces viven ya con sus abuelitos. Para ellos también hay esa ayuda de que se llega con la mochila escolar y el kit de estudios. Y hoy estaremos también en el mes de agosto entregando las mochilas a los beneficiarios. Decirles a ustedes que también tenemos la casa del adulto mayor. Si alguien de ustedes necesita o conoce que alguna persona, un adulto mayor, requiere de estos servicios de la Casa Solidaria, estamos siempre presos para ayudarles. Estamos dando en el tema residencial, donde viven ya ahí, todo un siempre. Están atendidos ahí. Está la doctora, está el técnico, administrador, están las cuidadoras, está la enfermera, están los quienes hacen en la cocina, servicios generales. Ahí están bien atendidos, es una casa hermosa que queda en la 12 de febrero. Decirles, compañeros, hoy estarán recibiendo la silla de ruedas, las muletas, los andadores, o la ayuda técnica que según ustedes necesiten. En esto, pues, la visita que hizo, o trabajo social, también haya hecho la médica, según lo que ustedes requieran, se les va a hacer la entrega el día de hoy. Hoy estamos solo lo que es Lago Agrio, y no están todos. De aquí a sí mismo entregamos a los diferentes cantones, y a las diferentes parroquias. Agradeciéndoles mucho a ustedes por la confianza que depositan en su cumbío solidario. Decirles a ustedes que no les vamos a defraudar. Nosotros vamos a cumplir lo que ofrecemos, y así pues, agradecerles a ustedes por esa confianza. Esta ayuda nos va a servir muchísimo para mi madre. Mi madre tiene la enfermedad del Parkinson, entonces ya la enfermedad le va avanzando y le va quitando lo que es la parte de los pasos y eso, entonces ya no camina. Entonces tiene unos ataquecitos, que eso que no... Entonces es una ayuda. Se les agradece muchísimo a Doña Olguita por preocuparse también por las personas descapacitadas, y que Dios le bendiga, y que siga ayudando a muchas personas más que necesita. Le agradecemos muchísimo, y que Dios le bendiga. Contentísimo, feliz, gracias a Dios, un día más de vida, Don Guido Vargas, y a Olguita Ochanco, todos los vistas de aquí que están, Alicio, todos, todos, me siento contento, porque la verdad me entresan apoyo, porque yo no tengo, yo soy pobre, yo curso económico, vivo solo. Eso me siento contento, porque estas muletas no son mías, que están en ella. Me prestó una vecina, entonces la señora me prestó para un mes, pero gracias a Dios acá, todos ustedes, como las autoridades, Don Guido Vargas también, como es el recinto, la señora licenciada Mercedes Macías, me ha apoyado bastante, me seguirán todavía contentos, me sigo apoyando adelante, pidiendo ayuda más adelante, ya se me acaban estas. Gracias a Dios, en primer lugar, quiero agradecer a Dios, y en segundo, a toda la institución de Sucumbido Solidario, por haberme ayudado con estos grandes muletos, por lo cual yo vengo sufriendo un diabetes, el número uno, y soy pobre de recursos, gracias a Dios me apegué acá, y me ayudaron con estos grandes muletos, por lo tanto, quiero agradecer a la señorita Olga Chango, al señor prefecto, y a todos los de aquí, que conformaron el Sucumbido Solidario, Dios les pague, yo les agradezco bastante. Me parece una buena obra, de parte de Sucumbido Solidario, en especial de la señora Olga Chango, en la cual me parece que, es muy importante para las personas, que lo necesitan, en especial para las personas con discapacidad, esta ayuda, ojalá que siga y continúe, y que no se olviden de las personas, que son vulnerables, en la situación de la vida, en la sociedad. Juntos, estamos construyendo el Sucumbido, que todos soñamos, merecemos y anhelamos. Guido Vargas Ocaña, prefecto, Olga Chango, presidenta de Sucumbido Solidario.